Y queremos contarle que en los últimos días se ha reportado la desaparición de adolescentes, por lo que las autoridades de Alba Kenneth detallan que muchas veces es porque los jóvenes se van del hogar. En los últimos días se han hecho virales denuncias públicas por supuestos secuestros de menores de edad, pero a pesar de los reportes por desapariciones, las denuncias no han sido presentadas. Bueno, déjeme comentarle que según el registro que se maneja en la Unión Operativa del Sistema de Alerta Alba Kenneth, pues hasta la fecha se han mantenido las estadísticas en comparación con años anteriores. Anualmente sí hay un aumento, no es significativo, pero el aumento de alertas no es alarmante. No obstante, es importante informar que no se han recibido denuncias de desaparición o sustracción bajo las circunstancias que andan circulando en las redes sociales. Los reportes que se han dado por amas de casa detallan que los robos de menores se han dado en centros educativos, pero la mayoría de denuncias presentadas en Alba Kenneth son de adolescentes que se van del hogar. Un porcentaje bastante alto de las alertas que se activan se reporta por alguna decisión propia de influencia de adolescentes, mujeres o varones. Las denuncias que han hecho los ciudadanos han alarmado a la población. Por ello, ahora muchos padres desconfían hasta de su propia sombra. Y su temor es tan grande que hasta llaman a la policía por vehículos que están parqueados cerca de los centros educativos. Es importante señalarle a la población que mantenga la calma, que sea prudente, que tome sus medidas de seguridad cada vez que salgan. Las recomendaciones que se les dan principalmente a los padres de familia o encargados en esta unidad operativa es que sí mantengan un control hacia las actividades que realizan sus hijos menores, con quién se mantienen, qué lugares frecuentan. Esto con el objeto de también que ellos estén enterados de la situación de sus hijos fuera del hogar. Es muy importante también informarle a la población que debe tomar sus medidas de seguridad, esto que también genera un clima de violencia en el país.